Hola a todos Aquí estoy de vuelta con más compritas Bueno He cogido esta colección de bebé También en más scrap Tengo que hacer un proyecto Voy a hacer tía Y voy a hacerlo con esto Tía de una niña, Isabela Y bueno, he cogido estas maderitas Decora Project Baberitos Unos cochecitos Los trenecitos Estas maderitas la verdad que no recuerdo De que marca son Las he cogido en más scrap también Pero no recuerdo la marca Porque Hace tiempo que las he cogido Me he cogido también Estos botoncitos En tona rosa Baby girl Me he cogido Estas chapas De la colección Little Bunny De scrap map Y los daicas No encontré De la misma colección De Little Bunny Así que encontré Cogí la de Daddy's Princess Ahora luego Se los quito del paquete Y se le enseño Los daicas Bueno En lo que es a los papeles He cogido Como trae pocos papeles He cogido el tamaño De 12x12 Y el de 8x8 También Les voy a enseñar El de 12x12 Como podéis ver Son unos colores Este Pastelitos Que van desde el rosa Verde Morados Son papeles A doble cara Este tiene así Como un lettering En fondo malva Cuadritos De este lado Tiene las Etiquetas Tags Tarjetas Rayitas No sé si se puede apreciar este Pero es un fondo Verde mint Muy clarito Con florecitas rosas Fondo verde Acuarelado Con corazones En verde También Fondo rosa Con flores Blanquitas Arabescos En tono mint Fondo rosa Con corazones Blancos No me enfoca Bien la cámara Min Con topos O lunares Chebrón Más cuadritos Más arabescos En malva Chebrón Tienen verde Fondo verde Con tonos musicales En blanco Más corazones En malva Con un fondo Base Muy apagado Más cuadritos En verde Raya Raya En diagonal En tonos rosas Y malvas Y de este otro lado Tiene Más tags Y etiquetas Están escritos En polaco Así que Esto De las etiquetas Y los tags Sería para Las que están escritas Sería para recortar Bueno Estos son los Daikas Dadis Princes Que bueno Trae una cantidad Imperdibles Estrillitas Cupcakes Sonajero Biberones Ositas Son una monada Las ositas Globitos Flores Bodys Etiquetas Esta está en inglés Más flores Hojitas Corazoncitos Más imperdibles Un vestidito Una osita Con la tarta del año Monada Más ositas Pañales Los dientecitos Otra osita Con sus juguetes Chupete Una coronita Son preciosos Antonella Esto es para hacer Tu álbum Para Isabela Bueno Estas son mis compritas Junto con las Troqueladoras Que les enseñé Ayer En más scrap Ahora En Kimidori He cogido Tres packs De papeles Esta De Dadelbag Me gusta mucho Esta firma Para hacer tarjetería La he cogido En En el pack De 6x6 Justamente Para hacer Este Tarjetería Entonces Se las enseño Un poquito Por arriba Son a doble cara También Esta casa Tiene un muy buen Gramaje Muy colorida Las Coca-Cola Bueno Que no son Coca-Cola Y ahí se vuelven A repetir Trae dos diseños De cada También me cogí De DC WV Esta colección De 30x30 Unicornios Y arcoiris Que me gusta mucho Necesitaba hacer Un mini Para Para un álbum Ya he estado usando Alguna Para un álbum De un cumpleaños Un regalito Que tenía que hacer Y bueno Trae tarjetitas Tipo confeti Rayas Trae dos de cada Estrellitas Arcoiris Una página rosa Con un unicornio Por detrás Son unicornios En rosita Heladitos Rayas en rosa Tipo acuarela Donuts Que de esta Ya utilicé Una página Tipo confeti Del otro lado Con estrellitas Unicornios Flores Rayas en verde Corazones en purpurina Corazones en rosa Unicornios Topitos rosa Más unicornios Con fondo verde Y flores Flores en rosa Con purpurina Rayas en morado Más unicornios Y arcoiris Con purpurina Corazones Flores y unicornio De esta también Ya he cogido Una hoja Fondo fucsia Con unicornios En blanco Una página De tiras Por el otro lado Estrellitas Muy pequeñitas En fondo blanco Flores Rayas azules Helados Esta también Ya he cogido Una Donuts Por el otro lado Un cielo Un cielo Con un arcoiris Y un unicornio Rayas De todos Colorines Y tarjetitas Que de esta también Ya he utilizado Una hoja Y por el otro lado Y por el otro lado Las etiquetas Están en blanco Para poder escribir También me cogí En timidori La nueva colección De prima Que me encanta Para navidad Santa baby Trae 24 hojas De 12 por 12 pulgadas A doble cara A doble cara Tarjetas Esta colección Trae Follo en rosa Trae Dos de cada O tres Me parece Por el otro lado Son notas musicales Trae Dos de cada Más tarjetas Con foil rosa Esta De la taza Con el malvavisco Me encanta Por el otro lado También Más notas musicales En beige Rayas En foil rosa Por el otro lado En la cara De santa Varias texturas Combinadas La rosca De navidad Notas musicales Con mal foil Rosa Santa Por el otro lado Trae Tarjetas Así que las estáis viendo Al revés De este lado Más tarjetas El 25 Los macarons Papá Noel Los ciervitos Esta tarjetita Es preciosa Los globos Navideños Por el otro lado Trae Arbolitos En tonos Pastelitos Con un fondo Beige Una página De tiras Por el otro lado Tiene un poquito De lettering Con lunares Con fondo acuarelado Esta página Simula Como si fuera Un suéter Con foil rosa Y ya es la última Y por el otro lado Este papel Está precioso Las tacitas Con cupcakes Con cupcakes Rositas Un fondo rosa Con topos blancos Está muy cookie Pues nada Estas son Mis últimas compritas Esto Esto En kimidori Y esto Otro En más scrap Junto con las troqueladoras Que os enseñé ayer Pues nada Voy a empezar A hacer El álbum Para mi Futura sobrina Isabela Te mando un beso Desde aquí Antonella Este Que pronto Te llegará El álbum Venga Adiós